You crazy for this one Rick Dale duro record Mamachete Del patio Los indeseables 4, 6, 1, 2 Tú si sabes quién es Soy el que lo mueve Tengo a tu jevita la llamada ni devuelve Tú si sabes quién es Soy el que lo mueve Tengo a tu jevita la llamada ni devuelve Tú si sabes quién es Soy el que lo mueve Tengo a tu jevita la llamada ni devuelve Tú si sabes quién es Soy el que lo mueve Tengo a tu jevita la llamada ni devuelve Si ella hace rayas te jodiste Porque aquí huele a Mamachete Majinbe Y era tu esposa oye que chiste A mi me trae lo que le diste Ay que triste Dime, dime ve y pregúntaselo a Wille Que vine a Nueva York con un temporary diesel No cojo corto ni cotora mi amigo No pongo pero pero aprieto gatillo Cero coro con gorita mi amigo Ando con los bolsillos revetándose amigo Que aquí hay que rompe y aquí rompo yo Aquí I'm the man y aquí es un control So mierda para ti y mierda para él Tengo más cuarto que un árabe Soy dale duro, pute de insecto No jueguen conmigo como jugar un quinteto Mira un veneno, cuidado si te infecto Y yo si tengo el puré como un quilero Te pico a pedacitos como un carbonero Y soy el papi de tu papi Llámame tu abuelo Y tú si sabes quién es Soy el que lo mueve Tengo a tu jevita la llamada ni devuelve Tú si sabes quién es Tengo a tu jevita la llamada ni devuelve Tengo a tu jevita la llamada ni devuelve Dale duro récord Record, lo más pesado punto com.